El pasado 25 de marzo, a sus 88 años de edad, falleció Chabelo por complicaciones de salud, por lo que ha sido recordado y homenajeado a través de las redes sociales. Escucha bien, que no quiero que hables de la Selección Nacional, ni de la gasolina, ni del azúcar, ¿de acuerdo? Muy bien, todas buenas noches, hasta la próxima semana. Oye, ¿a dónde vas? Soy la maleta, no quieres que hable de esto, ¿qué voy a decir? El famoso comediante y actor estadounidense Chabelo murió a los 88 años de edad tras complicaciones en su estado de salud, este sábado 25 de marzo. La familia del reconocido intérprete confirmó la noticia a través de Twitter, por lo que le han realizado homenajes tras su partida. El deceso del amigo de todos los niños sorprendió a sus miles de fanáticos que lamentaron su partida en redes sociales, incluyendo los artistas que alguna vez convivieron o apreciaron en vida su talento. Estos son algunos famosos que reaccionaron ante la partida de Chabelo. Iniciaba yo mi carrera y yo era el encargado de mover la catafixia y sacar el papelito en cien. El ganador, 3139. Y nos llamábamos muy pesado. Se robaron el polvito, mi querido Eugenio. La verdad es que Chabelo era todo dar, fue mi maestro, fue mi amigo. Yo amo a Chabelo. Javier López Rodríguez nació en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935. Sin embargo, su familia regresó a la ciudad de León, por lo que él siempre se consideró 100% mexicano. Estuvo al mando del programa infantil en familia con Chabelo, que fue transmitido durante 48 años. Un show acreedor de un récord mundial fitness, el programa más longevo de la televisión mexicana. Es el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos y empecé el cuaderno. En el patio grande está la bandera. Además, Chabelo también fue reconocido por dar vida. Al amigo de todos los niños durante 60 años. Pero te preguntarás, ¿de dónde surgió el apodo? Para 1950, Javier López adoptó el apodo de Chabelo cuando trabajaba como ayudante de producción en Televicentro. Pues un día no llegó al programa Carrusel Musical por darle vida a un personaje niño dentro de un sketch. Fue entonces que contó un chiste sobre un niño llamado Chabelo y fue así que los demás le comenzaron a llamar de ese modo. No se muevan, quietos. Y darle el resto. No se preocupen. ¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, qué desenrolladota teniste. Chobo. Pagan, no empiezo. Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Todos los domingos en la mañana, durante casi cinco décadas, millones de familias mexicanas se sentaban frente a sus televisores para ver a Chabelo hasta 2015. Gracias familias, gracias papás, gracias mamás, gracias cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Saile Aguilar, acción 10.